Quierta la contra Pumas, era la jornada dos, corría el minuto 44 y dele usted máximo, máximo, máximo El Emano García, el Emano García, este también tuvo un torneazo, Rodrigo Aguirre, el jugador de Denencaxa Después se fue a la tribuna para festajarlo, pero este fue de las mejores caras de todo el torneo, este goleador de Denencaxa El número 3 de Juan Escobar, qué gulazo. La garra acróbata, la cruza, no es fácil porque hay que poner el cuerpo casi en posición vertical para hacerlo y viene muy rápido la pelota, perfecto horizontal, viene muy rápido la pelota, y la cruza es espectacular. El número 3 de Juan Escobar, qué gulazo. El número 3 de Juan Escobar, qué gulazo.